Hoy tomaré el control de algo que me domina Hoy brindaré por mí, brindaré por mi vida En ti yo me refugio y me siento culpable De hundirme en tus placeres sin poder escaparme Y he decidido alejarme de ti y regalarme una oportunidad Yo por mi lado y tú por allá, demostraré que yo me amo más Ay, yo me embriago de ti y me olvido de mí cuando estoy contigo Tú te aprovechas de mí, no podemos seguir así Ay, yo me embriago de ti y me olvido de mí cuando estoy contigo Tú te aprovechas de mí, yo no quiero seguir así Ay, yo me embriago de ti y me olvido de mí cuando estoy contigo Tú te aprovechas de mí, yo no quiero seguir así Oh 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 Ay, ay, ay Hay cosas tan buenas Que le tan buenas Inconfundible Cuantas cosas bonitas He vivido contigo Dulces inolvidables Que las llevo conmigo Eres una adicción Que aloca mis sentidos En ti yo me refugio Y de todo me olvido Y he decidido alejarme de ti Regalarme una oportunidad Yo por mi lado y tú por allá Demostraré Que yo me amo más Ay, yo me engrego de ti Y me olvido de mí Cuando estoy contigo Tú te apoderas de mí No podemos seguir así Ay, yo me engrego de ti Y me olvido de mí Cuando estoy contigo Tú te aprovechas de mí Yo no quiero seguir así Ay, yo me engrego de ti Y me olvido de mí Cuando estoy contigo Tú te aprovechas de mí Yo no quiero seguir así Sururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Gracias.